América vuela y vuela alto, cuando faltan dos partidos para terminar el torneo son cuartos generales y vienen de tres partidos ganados y se perfilan como uno de los rivales difíciles, incómodos de aquellos que nadie quiere enfrentar enfilándose a la liguilla enfrentarán al Pachuca con la posibilidad de añadir un clavo más al ataúd de Hugo Sánchez Pumas perdió más que tres puntos la semana pasada, con la salida de Carrillo y la llegada de Servín, los universitarios se motivan y piensan aún en la liguilla Lo que sí verán los jaguares de Chiapas, allá en la selva, será por fin ver jugar a los famosos refuerzos a Uri Azules, Chiapas tiene obligaciones y una de ellas es la liguilla según su técnico holandés La obligación, como lo dije, es de siempre jugar de la liguilla Hoy los rugiblancos están en el octavo puesto de la tabla general, los gallos blancos son un cheque al portador, han perdido 11 juegos de 15 y aún no ganan La máquina mojó a unos diablos que presumían su liderato y ahora les toca un campeón más bien desesperado porque la calificación se les está escapando, por lo que seguramente serán muy muy peligrosos